Dime Espero lograr que al menos pase Me rendiré Y es que yo Nunca he entendido estos juegos Porque soy muy malo en el amor Y siempre termino muy bateado Muy bateado Pero esta vez Quiero al menos hacer el intento Demostrar que puedo llegar lejos Que sigo intentando que algún día tú Me escogas en mí Verde Es como si estuviera en un sueño De esos que siempre tengo despierto Dulce, lindo cielo de estrellas Me acompañarás Linda Quiero ser el hombre que te haga feliz El tipo que siempre te ve a sonreír Ese que te cuida todo el tiempo Está para ti Bueno Y es que yo Nunca he entendido estos juegos Porque soy muy malo en el amor Y siempre termino muy bateado Muy bateado Pero esta vez Quiero hacer al menos el intento Demostrar que puedo llegar lejos Demostrar que puedo llegar lejos Y sigo intentando que algún día tú Tú me notas a mí A mí Yo sé muy bien Yo sé muy bien que pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti ¡Gracias!